... Sí, no es la primera vez, ya hace seis años que viene pasando esto. Habitualmente corre mucha agua y el suelo se... A las veces que llueve, se pasa lo que está pasando ahora. ¿Y cuál es la solución que da el municipio? Nada. Hasta ahora nada. ¿Han hecho reclamos, han planteado problemas? Sí, se han pedido reclamos para limpiar hasta el terreno de algún lado también. Hay víbora, hay araña, hay laucha, se me llenó la casa de laucha hace poquito. Me decían que hace unos días justo pasó la pala, pero el problema es que no pone tosca. Pasa la pala y a los dos, tres días otra vez está de vuelta eso. ¿La pala pasa como hay, hecha tierra? Hecha tierra, es el que te echa el cascote o no sé, pero algo que... Bueno, ¿cómo hacen los vecinos del barrio con su vehículo propio para poder llegar? Tiene que dar la vuelta, por la gracia y salir, porque es la única forma. Ya saben los vecinos que por esta zona no se puede transitar. No, no se puede pasar. El problema es el que no es del barrio y viene, por ejemplo, como le pasó a este hombre que vino a trabajar como remisero. Y siempre pasa lo mismo. ¿El colectivo dejó de pasar por acá? El colectivo sí, hace como cinco años y dos años que no pasa el colectivo. ¿Por esto es problemática? Sí. Bueno, ¿cómo están transitando el verano? Que llueve mucho, muy copiosamente, ¿cómo la llevan? Como podamos, porque tampoco el regador pasa. Bueno, ¿por qué cree que se da todo esto? No sé, yo no tengo ni idea. Esa es culpa del intendente, no sé, tendría que ponerse el firme y... ¿Problemas con el agua? Hasta hoy no tengo problema con el agua, pero el año pasado sí tuvimos problema con el agua. Las cosas de las calles, la boca tormenta que rebarsa. ¿Luacas? También. ¿Siguen con esos problemas? Sí, sí, eso sí. ¿Cuál es el sentir de los vecinos? Pero nadie habla, nadie se anima a hablar. Nadie se preocupa. Igual que vienen las camionetas cargadas de hueso, con bolsas de... las bolsas de pollo, las tiran. Hacen un mini basural aquí en el terreno frente al barrio. Si vos pasás desde acá para allá, si te fijás, es todo mugre. Todo mugre. ¿No hay nadie que denuncie eso? Sí, pero lo denuncié y no te dan bolilla, madre.